Bueno, vamos a ver qué pasó a un Samuelón. Me da mucho gusto verlo aquí. Pues el gusto es mío. Este tío. Solpeí que no lo habían saludado bien que están. Sí, yo vi que estaban grabando y dije, bueno. Siempre. Siempre vengo cuando estaban grabando y yo. Para no salvar, mejor di tiempo ahí. Sí, pero escuchó todo lo mismo. Sí, escuché. No, no escuché todo. Escuché un poquito nada más. Don Samuel. Ajá. Miren, ahorita que lo miro. Ay, Dios. Bueno, si lo ofendo con lo que le voy a preguntar, pues me disculpo. Pero siento que ya no puedo callar más. Mire que. Yo no sé cuál es el objetivo de su venida, pero. No sé qué se me va a olvidar y ya no lo vamos a decir. Pero dice que. Yo. He estado con una cosa que. Que no me ha dejado en paz porque muchas personas que están ahorita viendo este video. Así está. Tienen más, vamos a ver, más de dos meses, ¿no? Desde que su esposa se fue para Estados Unidos. Bueno, Pablo, ¿cómo está Corina? Hermano Pablo, queremos saber de Corina. Yo qué les puedo responder a las personas. Yo recuerdo que en una ocasión cuando llevaba como un mes Corina de haberse ido. Yo le dije a usted, don Samuel, ¿y qué tal? ¿Cómo va Corina? Y usted me dijo que no sabía nada de ella. Sí, así es. Entonces, yo qué le podía responder o qué le puedo responder a las personas. Desde entonces yo ya no le pregunté nada a usted porque me puse a pensar qué tal don Samuel se va a enojar. Y Mario va a decir, bueno, qué tanta preguntadera, ¿verdad? No, Pablo, eso es cierto. Entonces, hoy, hoy si no me la aguanto. Porque al verlo, de hecho, cuando David fue a contratarlo con el tío, creo que fueron allá. Cuando fueron a buscarlo a su casa para botar el tronco, muchas personas preguntaban ahí también, ¿verdad, Mari? Sí, tú vayas a preguntar ahí, Pablo. Yo quiero que vayan de don Samuel y le pregunte cómo va Corina, si ya llegó, ya está aquí, decían las personas. Casi que en la mayoría de videos. Y en verdad que a veces da pena porque muchas personas también por WhatsApp, Mari, ¿qué sabe de Corina? Pues yo no sé nada usted, le dije yo, porque yo no he hablado con don Samuel, pero de repente lo miramos. Pero casi nunca lo miramos porque como todos los días salimos, casi nunca vemos a don Samuel, ¿verdad? Entonces, yo le decía disculpe, le dije yo, pero viera que yo no sé nada. Y es la realidad porque don Samuel, pues, nunca, nunca lo miramos. Sentate a ti, voy a sentar yo aquí. Entonces, mira que nosotros no hemos encontrado una respuesta por las personas, va y pregunta. Yo pienso que si preguntan por Corina no es porque, no es porque, como dicen muchos, ¿qué tienen que ver? No, si preguntan por ella es porque en realidad le tomaron aprecio el tiempo que estuvimos grabándoles ahí. Pero yo ya no hay algo que responderle a las personas, va y va. Entonces, pues, mire yo, yo lo que, en primer lugar, ¿verdad? Muy buenos días a todos ustedes. Les agradezco mucho que me han atendido, ¿verdad? De mi venida acá y también muy buenos días a todos los que nos ven por medio de este video. Yo les agradezco mucho el apoyo que siempre ustedes me han brindado. Y pasando a lo que usted me está preguntando, pues, yo no tengo valor de comentarlo. Bueno, pues, yo iba a venir con usted aquí a hablar con usted desde hace dos, tres días. Pero la situación no me ha estado ameritando. Entonces, hoy decidí venir con usted a hablar y a comentarles. ¿Hay buenos? No, no hay ni cómo decirle, Pablito, porque la verdad es que no son tan buenas ni venir acá, ¿verdad? No son tan buenas porque yo estuve controlando a ver si pasaba para pararlo allá, pero no pasaron. Entonces, por eso es de que yo me vine para acá directo para ver y da la situación que estaban grabando. Entonces, disculpe la interrupción, ¿verdad?, de que yo me vine a meter acá. Pero a mí me urge comentarle una cosa que hasta vergüenza me da y a mí me da tristeza, me da pena, ¿verdad? Porque la verdad es que uno trata de la manera, trata la manera de quererse uno superar en una forma y a la larga uno sale más o menos, sale uno perdido, ¿verdad? Y yo no sé, Pablito, pero la verdad es que no sé qué hacer, estoy pensando mucho, estoy pensando. Pero hoy sí ya tiene información de ella. Pero recuerda que la última vez me dijo que no sabía nada de ella y perdóneme lo que le voy a decir. Pero yo dije, ¿no será que don Samuel me está mintiendo y no quiere decir nada? Entonces, yo respeto la decisión de él, dije yo, porque yo le he preguntado como hace como un mes y luego, creo que no me acuerdo dónde, le volví a preguntar. Y usted me dijo, no sé nada de Corina, Pablito. Entonces, dije yo, yo creo que don Samuel no me quiere decir. Bueno, si no me quiere decir, él sabrá por qué, dije yo. No, no es eso, porque la verdad es que no es que uno no quiera decir. Lo que pasa es que yo deseaba decirle a usted, va a comentarle y decirle cómo va, cómo está, en dónde está. Pero desgraciadamente la situación a lo que ella llegó a tener, según lo que ella comenta en sus pláticas, que no fueron cosas buenas. Pero está allá, o está en México, o está aquí. Pues a eso venía yo a decirle a usted que ella ya hace como antes vino. ¿Vino aquí? Vino, por lo menos de Estados Unidos vino. O sea que llegó a Estados Unidos? Sí, ella sí llegó. Hasta ese entonces yo supe, porque ya cuando estaba allá, sí le dieron chance de una llamada para la familia. Y ella me llamó. O sea que en todo ese tiempo, que tuve desde hace dos meses, más de dos meses, usted no sabía ninguna llamada. Yo no sabía, Pablito, yo no sabía, mire, verdad de Dios, que yo quería decirle, comentarle a usted y a veces yo lo miraba que pasaba. Yo a veces le tenía ganas de pararle y decirle que me dijera si no le llamó la Corina, pues como ahí ya su número, usted. Y me daban ganas y me daban ganas y aquel deseo de preguntarle a la hermana Mari y decirle, mire, Corina, no le ha llamado a usted. Pero me daba vergüenza, Pablito, porque la verdad es que van a decir que uno está detrás de ellos queriendo saber. Pero no supe nada desde ese tiempo, solo yo me comunicaba con el guía que se lo llevó. Y él me decía, no tenga pena, está bien, van caminando, van caminando. Pero le decía yo, pero caminando de qué, si no se sabe ni de dónde están. Y solo así me decía, por audio, no por teléfono. Solo me decía, no tenga pena Samuel, su familia está bien, nosotros sabemos dónde está. Y por eso es que cuando usted me preguntaba, yo no tenía como decirle, mire, fíjese que ya llegaron, supongamos así, ya llegaron a Tabasco, ya llegaron a Veracruz, ya llegaron, mire, ya llegaron a Puebla, ya llegaron al DF, ya están. Porque yo conozco todos esos lugares y entonces yo me lo sé de memoria en los lugares donde están, donde pasan. Y si ella me hubiera llamado, fíjese que yo ya estoy aquí, yo inmediatamente hubiera venido con usted, fíjese Pablito, que ya va en este lugar. Pero mire, fue agonía de 66, 66, más de 66, casi 70 días. Porque son dos meses y medio casi, que desaparecido, como dijo Puchón Samuel, sin saber nada. Sin saber nada, 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 sin saber nada. Usted, pero por qué si, yo digo que tal vez entonces consiste en la clase de coyote que se la llevó, porque la gente está pasando, mamá. Y cuando se fue el hermano de ella, dice que iba a mensajear, casi día a día le mandaba mensajitos a la mamá, que estamos en tal parte, fíjese mamita, que aquí, que allá. Sí, está bueno un viaje así, decía yo, porque van en comunicación en todo el camino. Pero, lo de Corina, que dice usted que no, o sea que ahí no le permitieron llevar teléfono. Incluso yo le llamé al, 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 al coyote que lo llevaba. Mira, me dijo, yo no voy con ella. Yo solo hago el trato con los señores, hacemos el trato y yo tengo mis trabajadores. Yo para México yo no paso, pero ellos me indican dónde estamos. Pero hubo un atraso, dijo que eso no me había pasado en esos tiempos que yo he jalado. Tengo 25 años, me dijo el hombre, porque yo le hablé macizo. No crea que yo, ah, estuve con los brazos cruzados. Yo día y noche le llamaba a él y le decía, ¿qué pasó con mi familia? ¿Qué pasó con mi esposa? No, no, no sé nada. Entonces, ahí llegué al extremo de amenazar y decirle que si mi familia no aparece, yo lo busco como de lugar y le pongo una de mano. Porque la verdad es que son tres personas que se están desapareciendo. Entonces, una cosa es que me diga usted dónde va y que me pase la llamada, que ella hable conmigo, yo estoy conforme. Pero si usted me dice que están bien, están bien, pues ya cuando él lo oyó así, que yo le dije que le iba a poner una denuncia aquí en el Ministerio Público. Como yo tengo el nombre, todo el nombre de ellos y dónde viven. Entonces, él como que se asustó y me quiso decir algo de lo que estaba pasando. Me dijo que en el tiempo que él jalaba gente, nunca le había pasado eso que le está pasando hoy. Ahorita todos los carteles se levantaron contra cartel, contra cartel. Ahí el que tenga más poder vence al más menor y se quiere quedar apoderado por toda la frontera y todo el camino, un solo cartel. Pero como eso tiene que haber pleito, me dijo entonces a todos los coyotes que nosotros llevamos gente, nos avisaron que desde el mes de marzo, desde el 5 de marzo, se cerró la frontera. Pero ya cuando ellos dijeron que ya estaba cerrada la frontera, ya su esposa ya lo había nos aventado para México. Ya estaba en un lugar que le llaman Villahermosa, en México. Ya está en Villahermosa, dijo, pero en bodegada. ¿Qué es una bodega? Yo sé que es una bodega donde meten artículos y carros, o mecánicos. Pero él me dijo, están en una bodega, están bien, me dijo, el agua y el pan no les hace falta. ¿Cómo es eso? Le dijo, agua y pan. Pero entonces no le están dando comida. Bien, estamos dándole comida, dijo. Pero, muy poquito, una vez al tiempo. Pero, compréndeme, me dijo, que yo, me dijo, no puedo sacar a la gente. Media vez los cárteles dicen que no hay paso porque envían videos, dijo. Hay una persona que no hizo caso que el cártel le cerró ahí y dijo, no, yo me voy por otro estabillo. Y se fue por aquí, por el lado del Petén, dijo. Y solo a caer en manos de ellos. Y dijo, si quiere, le voy a mandar el video, me dijo, para que vea usted cómo lo hicieron a esa persona que no hizo caso. Ahora yo entiendo que esos muchachos, sí son, son muy, muy estrictos. Que cuando hablan, cerrado, cerrado. Y un solo trato, dicen. Y yo no puedo tirar su gente. Pero, si usted me hace esa presión, que usted quiere que camine su familia, yo los voy a sacar ahorita, pero despídese de ellos. Mire la forma en que dijo. Despídese, yo voy a darle una llamada, voy a ir a la bodega, voy a hablar, voy a sacar a su familia y despídese con ellos. Porque yo de ahí para allá, garantía de vida, no les doy. Porque si allá cae en el cartel del Golfo, ahí es su problema. Si cayó en la nueva generación de Jalisco, es su problema suyo. Si caerón allá con...